Vamos a ir a la enseñanza que el Eterno Dios nos permite tener en este inicio de Shabbat. Y hace ocho días, precisamente en el inicio de Shabbat anterior, estábamos trabajando en el Evangelio de Juan capítulo 7. Y voy a pedir, por favor, que usted lo vaya buscando. Juan, Evangelio de Juan capítulo 7. Recuerde que venimos desarrollando un tema acerca del Shabbat. Precisamente el Shabbat como el cuarto mandamiento. Y es un tema al que le hemos dado. Ya, imagínense, ya este es el capítulo 40 de esta enseñanza. Como para que eso quede, eso va a quedar allí, eso queda en el canal de YouTube. Y toda la gente tenga allí, o sea, la gente no diga, no, es que yo no entiendo eso del Shabbat. Ya tenemos, ahí hay 40 enseñanzas, ya va, ¿no? 40 enseñanzas acerca del Shabbat y las que faltan. Sí, las que faltan. Entonces, por hacer. Para que quede allí, o sea, de verdad, nuestro interés es poder enseñar, amados hermanos. La gente no va a poder alegar y decir, no, es que, no, yo, yo, sí me interesaba eso del Shabbat, pero es que yo no encontraba información, enseñanzas sobre eso. O lo que encontraba era muy poquito. Amados hermanos, estamos llevando la palabra para dejarla allí, ya responsabilidad de cada persona. Entonces, estuvimos estudiando unos versículos de ese capítulo y quiero que los volvamos a leer, no para que los volvamos a desarrollar, sino para que retomemos la lectura, porque todo esto tiene un desarrollo. Entonces, vayamos al capítulo 7, versículo 1, ¿ok? Amén. Dice capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, no olvidemos que estas cosas fue una situación que vivió Yeshua. O sea, si usted lee los versículos del capítulo 6 anterior, se hará cuenta que del capítulo 5, perdón, del capítulo 5, porque eso está en el capítulo 5 exactamente, ¿sí? Se va a dar cuenta que Yeshua tuvo un enfrentamiento con la clase religiosa precisamente por haber sanado a un hombre en día de Shabbat, ¿ok? Entonces, dice el versículo 1. Después de estas cosas, Yeshua caminaba por Galil, Galilea. Pues no quería caminar por Yehudá, es decir, por Judea, ya que los judaizantes buscaban matarlo. Los judaizantes eran esos grupos religiosos que querían a toda costa que la gente estuviera haciendo, pero de acuerdo a todas las normativas, a todas las leyes que ellos se habían inventado para guardar Shabbat, ¿sí? Que eran cosas ya inventadas por ellos. Y dice que como Yeshua no se suscribía a esos alineamientos, a esas normas de hombres inventadas por el sistema religioso de aquel entonces, entonces buscaban matarlo. Tremendo eso, ¿no? O sea, eso ya es algo bastante extremo, que busquen matar a alguien porque no quiere someterse a las normas que ellos se habían inventado. Pero estaba cerca la fiesta que se celebraba en Yehudá, la de Sukkot, la de Tabernáculos, que es una de las grandes fiestas del Eterno Dios. Entonces le dijeron sus hermanos, Vete de aquí y dirígete a Yehudá, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque nadie hace algo en secreto mientras que procura ser conocido públicamente. Ya que haces estas cosas, manifiéstate también al mundo. Sin embargo, sus hermanos tampoco creían en él. Yeshua les dijo, Mi temporada señalada aún no ha llegado, pero para ustedes siempre la temporada señalada estará disponible. El mundo no tiene motivos para odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo testifico contra él, ya que sus obras son malvadas. Suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a la fiesta, le dijo el Señor, pero a mí, perdón, yo no subo a la fiesta porque mi temporada señalada aún no se ha de cumplir. Y habiéndoles dicho estas cosas, se quedó en Galil, en Galilea. Sin embargo, tan pronto como sus hermanos subieron a la fiesta, a la de Sukkot, entonces él también subió, pero no abiertamente, sino en secreto. Mientras tanto, los judaizantes lo buscaban en la fiesta y decían, ¿Dónde estará aquel? Y había mucho murmullo entre las multitudes respecto a él, pues unos decían, es bueno. Otros decían, no, sino que engaña a la gente. Pero nadie hablaba francamente respecto a él por temor a los judaizantes. Estando ya a la fiesta a la mitad, Yeshua subió al templo, es decir, que fue hasta Yehudá, específicamente a Yerusalén. Yeshua subió al templo y allí enseñaba. Y los judíos, los Yehudín, se asombraban, ¿sí? Más bien los judaizantes, diría yo. Sí. ¿Sí? Los judaizantes, que esa debería ser como la mejor forma, ¿sí? Porque mire lo que decían, los judaizantes se asombraban diciendo, ¿Cómo éste tiene conocimiento en las Escrituras si no ha estudiado? Y esto lo estuvimos explicando hace ocho días, ¿no? Sí. Hace ocho días estuvimos explicando precisamente esto. Entonces Yeshua tomó la palabra y les dijo, La enseñanza que yo doy no es mía, sino de aquel que me envió. Si alguno quiere hacer la voluntad de él, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, este es veraz y en él no hay injusticia. Y dice el versículo 19, ¿Acaso no les fue entregada a ustedes la Torah por Moshe? Pero ninguno de ustedes cumple la Torah. Entonces, ¿por qué quieren matarme? Y ahí fue que quedamos. Ahí quedamos. O sea, todos estos primeros versículos, los 19 primeros versículos de este capítulo 7, los analizamos y los estudiamos en el Shabbat pasado. Así que si usted no ha visto esa enseñanza, le sugiero que la vea. Si usted está llegando por primera vez recientemente a nuestra transmisión, pues también le pido que la vea. Ahí está en nuestro canal. Ahí estuvimos entendiendo bien, versículo por versículo, qué significaba todo esto. Entonces vemos que Yeshua está en medio de una fiesta. Está en la fiesta de Sukkot, de Tabernáculo. Una fiesta que dura toda una semana. Entonces, allí estaba él y lo estaban buscando, sobre todo los judaizantes que ya lo tenían plenamente identificado, señalado, porque él enseñaba y no se había capacitado en ninguna de las escuelas de ellos. No había aprendido en ninguna de las escuelas de ellos. Entonces, por eso decían que él era un ignorante de las escrituras por no haber estudiado con ellos, porque querían que aprendieran, que Yeshua aprendiera. Es toda la dogmática, toda esa enseñanza propia del fariseísmo, sobre todo del judaísmo, no nada que ver con la Torah como tal. O sea, Yeshua, ¿qué se dedicó? Fue a estudiar, ¿qué? Torah. Y eso se va a evidenciar siempre en las escrituras, la forma en que Yeshua maneja la Torah. Es de una manera excelente. Maravillosa. Maravillosa. Y por eso los confrontan, el versículo 19 dice, ¿Acaso no les fue entregada a ustedes la Torah por Moshe, por el profeta Moisés? Pero ninguno de ustedes cumple la Torah. Y eso lo veíamos hace ocho días. Eso es un señalamiento bastante fuerte. Un señalamiento muy poderoso. A ustedes les fue entregada la Torah, pero no sirve eso de nada, porque ninguno de ustedes está cumpliendo la Torah. Es decir, ninguno vive conforme a lo que enseña la Torah. ¿Qué acusación tan poderosa? Porque ¿de qué sirve tener la Torah si no se va a vivir? ¿De qué sirve tener la Sagrada Escritura si solamente se va a tener debajo del brazo? Eso no va a ser aplicado en nuestra vida. Pues es palabra muerta. Y no porque la palabra de Dios sea muerta. No porque la Torah sea muerta. No. La palabra de Dios es vida siempre y cuando ella cale en el corazón del hombre. Si no llega al corazón del hombre, pues no va a tener ningún efecto. Así que, amados hermanos, nosotros debemos entender esto. Y el Señor les está diciendo a ellos, ustedes tienen Torah. ¿Pero de qué sirve tener Torah si no la cumplen? Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en el pueblo judío, para hablar del judaísmo, tienen Torah, la Torah que fue dada, pero muy poco realmente en el judaísmo se vive conforme a la Torah. Porque aunque aparentemente se vive conforme a la Torah, porque usted ve, no, guardan Shabbat. Ellos dan mucha apariencia. En realidad, lo hacen, pero basado en todos sus ritos y en todas sus ceremonias inventadas en el sistema religioso que venía desde el tiempo de Yeshua, que es el sistema farisaico, el sistema de los perushín, de los fariseos. Entonces, ese era el problema y ese era lo que él estaba diciendo. Pero también si nosotros vamos al otro lado, por ejemplo, en el cristianismo, también es lo mismo. En el cristianismo también se tiene la palabra y también tienen allí en la Biblia lo que fue dado por Moshe. Claro, porque usted abre la Biblia y se encuentra con los primeros cinco libros, que fueron dados por medio de Moshe. Y los tienen allí. De hecho, se predican mucho acerca de eso. Y se hablan las historias de estos grandes personajes. Pero ¿qué sirve si ninguno está cumpliendo lo que dice la Torah? Y no se trata de cumplir un solo mandamiento y, perdón, no se trata de cumplir todos los mandamientos, pero incumplir uno. Se trata de cumplirlos realmente todos. Y hay gente que se excusa en decir, no, pero yo lo hago para la gloria y honra de Dios. Dios conoce mi corazón. Yo soy bueno. Hay una tendencia en el ser humano, esto es algo natural del ser humano, de justificarse siempre. ¿Sí? Nos justificamos. Y eso lo aprendemos desde niños, ¿no? Cuando cualquier cosa hacíamos, ¡ay, no! Yo no fui, hasta tratamos de echarle la culpa a otro. Yo recuerdo que una vez a mí me castigaron fuertemente porque fui desobediente, pero no fui el culpable. ¿Sí? Entramos a una habitación, nos habían dicho a nosotros, no entren allá, no entren a esa habitación. Esa era una orden que se había dado mi abuela. ¿Sí? Y yo tenía una primita, que ella es mayor que yo, ¿sí? Y me dijo, venga, venga, ¿y yo qué? Venga, entre, entre. El problema era que ella había entrado antes. ¿Ah, sí? Ella había entrado antes. Y allá había un juguete, era como un muñeco, una muñeca, no recuerdo bien qué era la verdad, pero una muñeca. Y ella puso, o sea, le llamó mucha gente, se puso a quererla coger, a quererla agarrar. Y en medio de eso, le tumbó, le dañó la cabeza, le tumbó la cabeza. Entonces, ella se la puso sigilosamente y la dejó allí y se salió. Entonces, me llamó a mí, venga, venga, entre, entre, mire, mire, tan bonito. Y me señalaba, yo le decía, no, no, mi abuela dijo que no podíamos entrar. No, no, es tan bonito, mire, uno la toca y se siente lo más de bien. Y yo, ah, sí, 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 vaya, toque liberable, toque, la toque, y yo la toqué, toque, y yo, ah, bueno, y yo fui entrando y claro, yo la toqué y cuando la toqué, se le cayó la cabeza. Y ahí mismo mi prima, ay, Carlos, dañó la muñeca. Y empezó a hacer escándalo y yo, yo, no, 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 yo solamente la toqué. Ay, y mi abuela salió, ¿qué pasó? ¿Por qué? Esto. Entonces, y mi abuela, pues, me corrigió. Primero, porque desobedecí, porque no tenía que haber entrado. Sin embargo, mi tía, la mamá de mi prima, que era mayor, ah, conocía a mi prima, sabía, y ella cuando llegó, se dio cuenta de la situación, le dijo, no, venga, que esto no fue así, y llamó a mi prima, dígame la verdad, y la puso a decir la verdad, ah, o sea, que usted hizo que castigaran al niño, y la castigó. Pero ya me habían castigado. Sí, ya que, no se puede devolver el tiempo. Ya me habían castigado. Pero, ¿qué pasa? Entonces, uno trata de justificarse. y yo lloraba, no, abuela, no, no, no fui yo, no, abuela. O sea, yo trataba de justificarme, claro. Pero, pero no, había, de todas maneras, había desobedecido, o sea, sí. Había el 50% de la reacción. ¿Por qué? Porque aunque yo no había dañado realmente la muñeca. La muñeca entró. Entré, y allí yo no debía entrar, porque tenía una orden específica. De hecho, yo la sabía, tanto que le decía a mi prima, yo decía, no, mi abuela dijo que no podíamos entrar. Así como la serpiente, la mujer, Así. Sí, no, no podemos comer del fruto, pero terminamos cayendo allí. Entonces, tratamos de justificarnos, y nos creemos muy buenos, dentro de eso. Entonces, yo me he hecho esta pregunta muchas veces, ¿sí? Observemos a una persona promedio que, tiene ciertas virtudes, porque hay gente que tiene virtudes, ¿sí? Entonces, es una persona que es buen padre, es buen esposo, es un buen hijo. Buen ciudadano. De hecho, es un buen ciudadano, es un buen vecino. Y, en su trabajo, es un buen empleado, es una buena persona allí, de hecho, ayuda a sus compañeros de trabajo, está siempre dispuesto, tal vez es el que más colabora, es muy colaborador, o sea, imaginemos una persona así, muy colaboradora en su casa, está siempre dispuesto a servir a su, a su esposa, a sus hijos, sus padres lo llaman, y es el primero que llega allí, para ayudar a sus padres, y es obediente a sus padres, y está en toda esa condición, y en su trabajo, es el mejor compañero de todos, todo el mundo lo quiere, porque dicen, uy, qué buena persona, es ese compañero, uy, eso nos ayuda en todo, y siempre está dispuesto, a colaborar. Claro. Sí, pero resulta, que en medio de toda esa bondad, terminó cometiendo un asesinato, asesinó a alguien, y lo capturan, y lo llevan ante el juez, y el juez, lo tiene enfrente, y el juez le dice, ahora, ¿qué tiene usted por decir? Y el hombre empieza a usar, todo eso, ¿no? A su favor. No, señor juez, yo he sido muy buen esposo, yo he sido, yo soy un muy buen padre, pregúntele a mis hijos, pregúntele a mi esposa, de hecho, pregúntele a mis padres, son muy buen hijo, ahora, le puede preguntar a mis vecinos, ellos siempre, yo estoy allí para colaborarles, para ayudarles, o pregúntele a mis compañeros de trabajo, y pregunte, o sea, pregunte por mí, toda esa bondad, que él ha demostrado, será, que lo va a eximir, del asesinato, que llevó a cabo, del homicidio, que cometió, será que el juez, va a decir, bueno, está bien, como usted ha sido, tan buena persona, si un buen hijo, un buen padre, entonces, pues, yo lo voy a dejar libre, por ese asesinato, primero, si es un juez, que verdaderamente, está aplicando la justicia, como es, entenderá, que ninguna de esas bondades, que tuvo, le va a eximir a él, de su responsabilidad, de ese asesinato, entonces, ha hecho muchas cosas buenas, durante toda su vida, se le ha pasado, haciendo cosas buenas, durante toda su vida, ha sido muy buen esposo, muy buen hijo, muy buen padre, un buen ciudadano, una persona ejemplar, pero cometió un asesinato, esas cosas, no van a alcanzarle, ni van a ser suficientes, para que no sea, declarado culpable, el asesinato, tal vez, el juez, va a tener eso, en cuenta, para que tal vez, la cantidad de años, que le va a imponer, de pena, no sea, de pronto, tan grande, como un asesino, en serie, pero el juez, sin lugar a duda, tendrá que actuar, en justicia, y lo que esperará, todo el mundo, sobre todo, las personas, que están involucradas, en el, en el sentido, de la persona, a la cual asesinó, querrán que el juez, verdaderamente, cumpla, cumpla la sentencia, y le dé justicia, y lo envíe, a la cárcel, el juez, no le podrá, no les podrá decir, a la familia víctima, de la persona, que él mató, no les podrá decir, bueno, venga, entiendan, él ha sido un buen, un buen padre, un buen esposo, ha sido un ciudadano, ejemplar, cómo lo voy a mandar, a la cárcel, perdonémosle, por esta, el hecho, de haber matado, al familiar, de ustedes, no, un juez, que verdaderamente, aplica la justicia, no podrá tener en cuenta, todas esas cosas, para eximirlo, claro, para eximirlo, o sea, para decirle, que no le va a dar, y de pronto, uno humanamente, entiende la postura, que nos estás planteando, y el juez, no porque sea bueno, el pase, uno lo entiende, voy para eso, si el juez, lo envía a la cárcel, pues la gente, no se va a poner a decir, uy, pero ese juez es tan malo, si la persona era tan buena, uy, pero es que es la tan buena gente, mire eso, tan buena gente, y que porque mató nada más a uno, que porque solamente asesinó a una persona, por eso ya lo mandaron a la cárcel, uy, no, que injusticia, toda su vida, haciendo bondad, ayudando y todo eso, y porque solamente asesinó a una persona, por eso lo va a mandar a la cárcel, uy, que injusticia, eso humanamente, nadie, nadie, que sea acuerdo, que usted por razón, pues piensa de esa manera, sí, obviamente, toda la sociedad estará de acuerdo, que hay que castigarle, que hay que enviarle a la cárcel, por cierto tiempo, sí, tal vez, todas esas cosas anteriores, tal vez hace, que de pronto, si le iban a dar, un 100 años de cárcel, por decir algo, pues de pronto el juez diga, listo, no le voy a dar 100 años, pero 40 años de cárcel, o tantos años de cárcel, no le va a quitar su responsabilidad, pero no le va a eximir de su asesinato, y eso es lo mismo que pasa, con la Torah, ay, pero es que yo cumplo toda la palabra, solamente por un mandamiento, solo por uno, entonces, cuando no cumplimos uno solo, nos hacemos responsables, de toda la ley, yo, yo ahí hago como, como una, no sé si de pronto, estoy correcto en lo que voy a decir, el problema de las obras de ley, o el problema que nosotros, como, de pronto, las personas que están en iglesias tradicionales, que cumplen más, los dogmas, y los lineamientos humanos, más no la palabra, eso hace que ellos refuercen, la bondad en la que viven, que son personas buenas, y el problema de eso, es que cuando usted vive, conforme a las obras de ley, o a los lineamientos humanos, o a las dogmativas, pues eso no te deja ver, que realmente necesitas arrepentirte, así es, pienso yo, que ese es como, el tropezadero realmente, para que nosotros podamos llegar a cumplir, y es más difícil, por eso que las personas así, reconozcan, su error, que personas que de pronto, vienen de una condición pecaminosa, porque esas personas, se ven tan, tan inmundas, que dicen, yo sí necesito, en cambio nosotros, nosotros se sienten muy justificados, claro, hay más, hay más, el peligro de vivir, en un ejercicio constante, solamente, del ejercicio religioso, religioso, y religioso, llámese, llámese esto, voy a las dogmativas, a la normativa, humana, todo lo humano, lo humano, lo humano, por eso, por eso ser hasta moralmente correcto, por así decirlo, está muy bien, pero hay que tener cuidado, porque ese moralmente correcto, te puede alejar, de que si necesitas, perdón, porque necesitas arrepentirte, porque somos pecadores, entonces, creo que es más complejo, vivir en medio de, o sea, es más difícil, porque a ver, a nivel de cerebro, cuando tú estás haciendo, algo, y crees que eso está correcto, con el tiempo, el cerebro empieza a asimilarlo, como algo bueno, y si tú asimilas eso, como algo bueno, pues no vas a tener, por qué corregirlo, porque no hay la necesidad, entonces, por eso, si nos, nos es necesario, realmente, entender siempre, que somos, personas necesitadas, del perdón, del Señor, ese es el problema, con las normativas, y, lo que les pasaba a ellos, por eso es que el apóstol, Jacob, el apóstol Santiago, Jacob es Santiago, sí, dice, que el que, el que viola, la Torah, la ley, la ley de la libertad, la llama él, me fascina eso, sí, la Torah de la libertad, la ley de la libertad, el que viola, la ley de Dios, que es la de la libertad, en un solo punto, en uno solo, se hace culpable de todo, es por eso, como el ejemplo, que yo le colocaba, ahora, de qué le sirvió a esta persona, ser un buen ciudadano, era, y fueron a ver, y pagaba todos los impuestos, del ciudadano, al que yo les hablaba, sí, el ejemplo, pues, sí, un ciudadano, que pagaba todos sus impuestos, que era correcto, que, bueno, toda su familia lo admiraba, pero cometió un asesinato, entonces, por una, le cayó todo el peso, de la ley, por eso, es que hablamos de quedar bajo la ley, bajo la ley, significa estar señalado, por la ley, y qué significa estar señalado, por la ley, pues, que todo el peso, de la ley, va a caer, y muchas veces, y qué esperamos nosotros, cuando alguien, incumple, las leyes humanas, que el peso, y decimos, y a veces decimos, uy, que a esa persona, le caiga todo el peso, de la ley, y lo hacemos, y no lo vemos mal, y nosotros, infringimos un mandamiento, y no, pero eso no pasa nada, y la gente, tiende a justificarse, no, eso no es así, infrigimos el mandamiento de Dios, y pensamos que nos va a caer, es el peso de la gracia, es quizás, es que si ustedes, lo empiezan a ver de esa manera, yo sé, y yo sé, Carlos, y, y, que al principio, es difícil, porque venimos de un sistema, que nos ha impuesto, una carga equivocada, y ya nuestro cerebro, y nuestra alma, está condicionado a eso, y que pensamos que es bueno, entonces, deshacer eso, digamos que al principio, no es fácil, pero cuando uno logra entenderlo, uy, no, uno se, se libra realmente, de un peso humano, impresionante, así es, sí, cuántas veces, sí, hemos exclamado así, uy, que se le caiga todo el peso de la ley, entonces, queda bajo ley, ¿no? Todo el peso, claro, está soportando, y bajo ley, todo el peso, sí, pero cuando es con uno, uno defraudado, si no se hace, uno diría, uy, pero ¿por qué esta ley? uy, pero estos jueces están regalados, están que, vendidos, que le caiga el peso de la ley, pero no estamos así, con nosotros, y si Dios es justo, y es el juez de los jueces, ¿por qué pretendemos que él, si no aplique su ley en justicia? Ajá. Y haga caer todo el peso de su ley, y por eso Yeshua les decía acá, ¿sí? ¿Acaso no les fue entregada, a ustedes la Torah por Moshe? Ajá. Pero ninguno de ustedes cumple la Torah. Entonces, ¿por qué quieren matarme? Es decir, ustedes son más culpables, o sea, yo, en realidad, los culpables son ustedes, no más culpables, los culpables son ustedes, porque en realidad, el Señor lo que está diciendo es, yo sí cumplo la Torah, ustedes no la cumplen, y ustedes no la cumplen, y me quieren matar a mí. Quienes deberían morir, son ustedes. Ustedes, al decirle esto, ¿por qué quieren matarme? Le está diciendo, no, es que si aquí hay alguno que deba morir, es cada uno de ustedes. Mire, estamos tan distantes, el pueblo cristiano tradicional, en parte, está tan distante realmente, del conocimiento de Yeshua, Mesías, que no se dan cuenta, que siempre realmente, con ese comportamiento, se quiere matar al Señor. O sea, es que es algo complejo, pero cuando uno lo entiende, uno sabe que cuando empieza a guardar, sus mandamientos, empiezas a acercarse a Él, empieza a conocerle, pero cuando uno se distancia, empieza a tener una enemistad completa, con el Señor, porque la iglesia tradicional, ya no quiere enseñar del Mesías, sino de sus propias normativas. Así es, ese es el problema. Ese es el problema. Y con eso, nos terminamos matando, y terminamos matando, terminamos matando a otros, cuando no enseñamos, la palabra como es, y no hacemos lo que dice, la palabra del eterno Dios, la Torah, en realidad, lo que estamos es matando. Y uno dice esto, no lo decimos, porque nosotros no lo estemos inventando, o estemos enseñando, es porque el mismo Yeshua, lo está diciendo. enójate entonces con el Mesías, enójate, si esto te molesta, es que el mismo Mesías, me quieres matar, me están matando, ustedes me están matando, o sea, Él nos dice todos los días, cuando nos alejamos de sus mandamientos, y no los vivimos, me están matando. No lo estamos diciendo nosotros, cuando nosotros tenemos este discurso, la gente suele enojarse. No tiene por qué juzgar, es una cosa muy exagerada, pero qué religiosidad. Qué religiosidad. Pero entonces uno se da cuenta con eso, con mucha tristeza, que es que nunca han leído los evangelios, donde nos cuenta la historia del Señor, qué fue que Él hizo, y si realmente yo soy una persona que ama, y ha recibido realmente a Yeshua como Mesías, que nos llena la boca diciendo, es que yo soy cristiano, cristiana, porque yo creo, y si tú crees, Cristo te está diciendo, si no lo vas a hacer, me estás matando. Así es. Entonces, si te enojas es porque no lo conoces, no conoces su vida, la vida del Mesías. Así es. Y frente a esta situación tan tremenda, porque es un momento álgido, ¿no? Sí, sí, durísimo. A veces nosotros nos tenemos que imaginar allí, el Señor rodeado, toda esa multitud de judaizantes, y el Señor les dice, ustedes tienen la Torah de Moshe, pero ustedes no, ninguno de ustedes la cumple, entonces, ¿por qué me quieren matar? Esa es la situación allí. Inmediatamente la muchedumbre, dice el versículo 20, la muchedumbre le respondió, ¡demonio tienes! ¿Quién procura matarte? Lo estaban buscando para quererlo matar, y salen diciendo, ¿quién procura matarte? ¿no? Imagínense, esa es la hipocresía. Entonces, hay gente que piensa que nosotros, somos los que nos estamos inventando eso, y por eso, y por eso nos señalan a nosotros, que somos exagerados, que nosotros somos, realmente, muy religiosos, y que ya, estamos, pues, hablando mucha cosa, que no debe ser, cuando estamos hablando, es lo que dice la palabra. Y entonces, lo acusan a él, de estar endemoniado, porque en vez de ver, que el problema está en ellos, quieren exponer el problema en Yeshua, y así es el problema, y así la situación muchas veces con nosotros, en vez de aceptar, que el problema está en nosotros, y que nosotros somos los culpables, queremos descargar, la responsabilidad, en Dios, o en otros. Entonces, por su culpa, me voy a condenar, por su culpa, mi casa se va a condenar, o sea, es por la culpa de otros, cuando, en vez de estar viendo, a sí mismo, en vez de decir, oiga, es verdad. Entonces, prefieren endilgar siempre, la responsabilidad sobre otros, y esto es lo que pasaba. Yeshua les respondió, y les dijo, una sola obra hice, y todos se asombran. ¿Cuál obra? La de haber sanado, haber hecho esa sanidad, tan poderosa, esa sanidad, tan gloriosa, haber restaurado, a un hombre, haber restaurado, una vida, y haberlo hecho, en Shabbat. Ese fue el gran, supuesto, pecado, problema, que hizo, el gran quebrantamiento, de la Torah, porque sanó en Shabbat. ¿Qué nos está enseñando, el Señor? Primero, que el Shabbat está vigente, y segundo, que lo que vamos a hacer es, traer, obras de misericordia, de salvación, de sanidad, de restauración, en el Shabbat. Para eso, es el Shabbat. Él nos está enseñando, precisamente eso. Y por eso dice, una sola obra hice, y todos se asombran. O sea, por esa obra, están asombrados, están enojados, sí, están aterrorizados, o sea, pero qué, y hay esta situación tan terrible, y esa zozobra, y todo esto, tan, tan, tan tremendo. Entonces, por una sola, o sea, porque hice esto, esto los tiene a ustedes atormentados, esto lo tiene a ustedes así, pues, desbarajustados, que ya no saben ni qué hacer. Versículo 22, Moshe les dio la circuncisión, y ojo con esto, no porque era de Moshe, sino de los patriarcas, y en Shabbat, ustedes circuncidan al hombre, y si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat, para que no sea quebrantada la Torah de Moshe, ustedes se enojan conmigo, porque en Shabbat sané enteramente un hombre. Entonces, mira el planteamiento, esos planteamientos me fascinan. Sí. La circuncisión no fue dada, no fue dada como un mandamiento, que se encontrará a partir de Moshe. Realmente, nosotros vemos que la circuncisión, está mucho más antes, y precisamente como lo dice el Señor, de los patriarcas, específicamente, ¿qué patriarca? Abraham, con Abraham, ahí vemos la cuestión de la circuncisión, yo quiero aclarar de pronto, para que ustedes tengan en cuenta, porque hay muchas cosas que a veces leemos en la Biblia, y no entendemos. La circuncisión, en muchos pueblos, sobre todo en los pueblos semíticos, en los pueblos semíticos, era algo natural, y era algo normal. Entonces, era algo muy, que se podía practicar, en algunos pueblos semíticos, no estoy diciendo que todos, no estoy generalizando, pero obviamente, sí, se ha encontrado, obviamente, las evidencias, de todo esto, que se practicaba la circuncisión, sino que la circuncisión, que se practicaba, en aquellos tiempos, se practicaba, era en, en el momento, en que el varón, digamos, dejaba de ser, era considerado dejar de ser un niño, para pasar a ser, un hombre. Y eso se daba, era, digamos, cuando el varón, empezaba a producir, sus espermatozoides, se le consideraba ya, un, un adulto, o sea, esa etapa de adolescencia, dejaba de ser niño, dejaba de ser niño, para pasar, a ser un adulto. Entonces, cuando pasaba a ser eso, entonces, pasaba a ser adulto, con toda la responsabilidad, ya de un adulto, como tal, sí, porque ya el, el varón, en el caso era específico del varón, empezaba a producir sus espermatozoides, entonces, claro, se, se, se alegraban, decía, uy, ya tenemos, ya hay un hombre, ya hay un varón, entonces, en algunos, algunos pueblos, sí, de aquel entorno, del tiempo de Abraham, y de todo esto, circuncidaban, circuncidaban, o sea, la circuncisión, sí existía, y está, y está, muy bien documentada, pues, desde la antigüedad, desde mucho tiempo antes, entonces, el señor, le dio la circuncisión a Abraham, como una señal, pero para que lo hiciera, desde, desde niño, desde bebés, a los ocho días, de haber nacido, ahí está la diferencia, porque si se hacía circuncisión, en aquellos tiempos, en algunos pueblos, sí, y, pero lo hacían, siempre, era, en ese momento, en que el varón, ya empezaba, a verse como, en que el niño, perdón, empezaba a verse ya como un, varón, completo, ya un hombre, ¿por qué? porque ya podía, por ejemplo, procrear, eso, en cambio, Abraham, se le indica, la circuncisión, como una señal, pero para todos sus nacidos, y por eso, a partir de los ocho días, o en, a los ocho días de haber nacido, se hacía la circuncisión, eso para que lo tengamos, en cuenta, es bueno tener siempre, esos, esos datos, en cuenta, ¿no? Es por eso que, muy posiblemente, ahora, eso si lo digo, es posiblemente, ¿no? Ya, sacó una, puede ser posible, que por eso, Moshe, perdón, sí, sí, Moshe, no había circuncidado, a su hijo, a sus, a sus hijos, recuerden, sí, no los había circuncidado, y cuando el señor lo llama, y le dice, yo soy el dios de Abraham, el dios, pues, él sabe cuál es el dios que le está llamando, y Moshe, a pesar de que fue criado, en el palacio del faraón, por la hija del faraón, él, inicialmente, fue educado, ¿por quién? Por su madre, sí, por su madre, y era el hijo de los hebreos, de hecho, de hecho, muy posiblemente, vieron la circuncisión de, de, de Moshe, y por eso se dieron cuenta, que era un hijo, claro, de los hebreos, porque era un bebé, porque incluso, los egipcios también, practicaban la circuncisión, y también la practicaban, pero, a partir de, que dejaban de ser, niños, eso, ellos lo practicaban, entonces, es bueno tener eso, entonces, por eso, ah, este es de los hebreos. Bueno, pero ese dato está muy interesante, porque, algo que uno decía, bueno, ¿cómo hacían los egipcios, para saber, cuáles eran los niños, de los hebreos, cuando se pueden camuflar? Por la circuncisión, es muy probablemente, pero qué buena idea, ¿sí? Y por eso, cuando, 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 Zipora, Zéfora, ¿sí? Va, que el Señor llama a Moshe, y le dice, lo que va a hacer, y todo eso, y dice que él va camino, hacia, hacia, hacia Egipto, este dato que voy a dar, el Señor le ha advertido, en el versículo anterior, le dice, le dice, el Señor, el eterno Dios, le dice a Moshe, te vas a presentar, ante el faraón, y le vas a decir, que se someta, a Yahweh, el Dios, de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Que me sirva, ¿sí? Y que si no lo hace, y que deje ir a mi pueblo, que lo deje ir, que lo envíe, para que me celebre fiesta, y si no lo hace, le vas a advertir, que voy a matar, a sus primogénitos, voy a matar, a su primogénito, le dice, al faraón, o sea, tremendo eso, a su primogénito, voy a matar, a tu primogénito, o sea, Yahweh, el Dios de los hebreos, va a matar, a tu primogénito, entonces, tiene, entonces, él va a ir allá, y le va a decir al faraón, vengo aquí, me presento ante ti, en el nombre de Yahweh, al Dios que represento, y te vas a someter, a su palabra, y te vas a someter, a todos sus mandamientos, y si no lo haces, él va a matar, a tu primogénito, y cuando el Señor le dice, y le dirás, esto, mato a tu primogénito, inmediatamente, en el versículo siguiente, dice, y aconteció, que iba, Moshe, con su esposa, y con sus hijos, y le salió al encuentro, el Señor, y quiso matarlo, la pregunta es, ¿a quién? entonces siempre se ha preguntado, ¿a quién? ¿a Moshe o a quién? Lo más probable, por la secuencia, en la que se viene hablando, porque el versículo dice, le vas a decir al faraón, que voy a matar a su primogénito, lo más probable es que Dios iba a matar, era, no a Moshe como tal, sino al primogénito de Moshe, porque ya era un muchacho, que ya estaba crecido, pero no estaba, circuncidado, entonces, lo más probable, es que Moshe, hubiera, o sea, como Sefora, Sefora era hija, de un sacerdote de Madian, y los Madianitas, eso, eso está, los Madianitas, practicaban la circuncisión, pero a partir, porque los Madianitas, hacían parte de todas esas tribus, ¿sí? Semíticas, porque Madian, es de las tribus semíticas, a pesar de que, se constituyen luego, en enemigos de Israel, pero de esas tribus, y ellos practicaban, la circuncisión, pero la practicaban, cuando dejaba de ser, niño, para ser adulto, cuando ya, empezaba a producir, sus espermatozoides, entonces, lo más probable, como ella era hija, de Gitro, de Gitro, hija de un sacerdote, de Madian, pues lo más probable, es que, es que Moshe, de pronto, tal vez, Sifora, Sifora le había dicho, no, esperemos a la circuncisión, cuando él sea, tal vez, de pronto Moshe le había dicho, no sé, ya son cosas, que me vienen a mí, a pensar, porque, yo digo, bueno, ¿por qué no lo había, circuncidado a su hijo? O sea, va a representar, al Dios de Dioses, y todo eso lo llama. Lo que pasa es que también, hay que tener en cuenta, que, de todas maneras, Moshe estuvo en sus años, en su momento inicio, en Egipto, y luego con Gitro. Claro, entonces, también tenemos que entender, que todos esos contextos, donde él vivió, pues pudo alejarle, un poquito de cosas, que son importantes, pero que son también, de hecho, tenía tanto el físico, de un egipcio, que cuando él se vuela de Egipto, y precisamente las hijas de Gitro, ¿sí? El sacerdote de Madian, de Getro, Gitro, ¿sí? La ven, ellas van y le cuentan a su papá, y dice, un varón egipcio, nos auxilió. Luego, él estuvo todo ese tiempo allá, 40 años en Egipto, y ahora va a estar 40 años con Gitro. Claro, entonces. Va a estar ahí, porque le cuidó las ovejas, le sirvió ayer. Entonces, por lo menos, ese pasaje sí nos trae a reflexionar. Mucha tradición. Claro, que es lo que pasa muchas veces, espiritualmente, se puede juntar ahí. A veces tenemos tanta tradición, que se nos olvida realmente cumplir. La Torah. El mandato del Señor. Eso. Entonces, el Moshe, es el profeta Moshe. Es que cuando hablamos de Moshe, siempre. Sí, uno siempre decía, ¿por qué se le pudo haber olvidado? Pero ahorita uno dice. Entonces, pues, esas son cosas que uno como que puede. No, Carlos, mire que las infiere uno, las infiere uno, porque uno sabe que el ser humano tiene, su desarrollo, su crianza está por la genética, que viene por nuestros padres, pero hay un porcentaje muy alto por el contexto. Y pues, Moisés venía en ese proceso, y lo más probable es que su contexto lo había alejado realmente, de que él pudiera entender que era importante haber circuncidado a sus hijos. Entonces, digamos que ahí sí hay una relación, yo creo, muy verídica, de que lo que le pudo haber pasado a él, lo más probable era eso, que él venía de unos contextos, de otras, cuando vivió en Egipto, y que eso lo hizo alejar. Ese es el peligro de nosotros, aunque a él le tocó, fue por fuerza mayor, pero los que se ha voluntad viven en esos contextos. Eso es real. Sí. Entonces, él estaba en eso, pues yo no sé qué tanto se le había podido imponer la esposa. No, porque si ya era, no, pero es que si ya era hija de un sacerdote. Del de Madian. Claro. Y ellos circuncidaban, pero cuando estaban. Entonces, es lo mismo, es que mire, nosotros funcionamos de acuerdo a nuestros hábitos. Claro. Entonces, si usted se ha tenido un hábito toda la vida, no, pues ella dijo, no, pues esperemos, porque el que tenía que enseñarle eso era él, que tenía el conocimiento diferente. Claro, porque usted también tuvo que haber dicho, no, a ver, el Dios, el Dios nuestro, el Dios de Abraham, el que me habló, el Dios de Abraham, de Yishade y Jacob, nos enseñó que es a los ocho días. No, de hecho. Y de pronto ella dice, no, pero nosotros lo practicamos cuando ya se vuelven varones, hombres, y pues no sé, si él de pronto no quiso discutir, fue yo con ella. Ay, venga a hablar. No, no, por eso digo ya, son deducciones. Sacando las deducciones más fácil que nosotros somos de nuestra herencia y en nuestra, en nuestro contexto, me parece. Quiero leerles, pues, porque pronto alguno se puede estar preguntando, ay, que cuál es ese texto. Es el texto de Éxodo capítulo cuatro. gracias por regalarme. Sí, Éxodo capítulo cuatro, versículo veintitrés. Creo que por ella. Mira el veintidós, mira el veintidós, se lo voy a leer, Éxodo cuatro veintidós, ya que estoy trayendo a colación esto, porque como estábamos hablando de circuncidió, por eso lo quise traer a colación. Claro, y es importante. Éxodo cuatro veintidós dice, y dirás a Faraón, así ha dicho Yahweh, Israel, Israel es mi hijo, mi primogénito, versículo veintitrés, y te digo a ti, envía a mi hijo para que me sirva, que es lo que Dios quiere, que le sirvamos. Envía a mi hijo, ¿quién es el hijo? Israel. Entonces, así dice Yahweh, sí, envía a mi hijo para que me sirva, pero tú te rehusarás, pero tú te rehusarás a dejarlo ir. El Señor le está advirtiendo a Moshe esto. He aquí, pero si tú te rehusarás, te rehusarás a dejarlo ir, he aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito, pero si tú te rehusas, o sea, si tú te rehusas a dejarlo ir, deja ir a mi hijo, a mi primogénito, que es Israel, déjalo ir o envíalo para que me sirva, pero si tú te rehusas a dejarlo ir, a enviarlo, he aquí, dice el Señor, mire la sentencia, he aquí, voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Entonces, Dios va a mandar a Moshe, a advertirle al faraón, que si no hace lo que él le está diciendo, no se rinde, ante el Dios eterno, que es Yahweh, y hace lo que él le dice, va a matar a su primogénito. Wow, una sentencia de muerte, uno decirle eso al faraón, pero cómo es posible, que él le vaya a dar, semejante sentencia al faraón, cuando él mismo no estaba sometiéndose, e inmediatamente, que eso es lo que llama la atención, inmediatamente, el versículo 24, inmediatamente, acabamos de leer 23, inmediatamente dice, y ocurrió, Éxodo 4, 24, y ocurrió, que ellos iban por el camino, pasando por una posada, o sea, se quedaron allí en una posada, y Yahweh le salió al encuentro, y procuró matarlo. Pero Tziporá, tomando una piedra afilada, Imagínese que fue ella la que lo circuncidó, cortó el prepucio de su hijo. Fue ella misma. Sí, ella, claro, ella entendió, uy, teníamos que circuncidarlo, era como el dios de Israel, y no de acuerdo a nuestras creencias. O sea, tuvo que venir esa figura de pronto, ¿cómo se dice? de peligro. Sí. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, por eso es que la prueba es tan importante, porque es que la prueba también nos saca a nosotros, y nos pone a razonar de manera correcta. Vino esa situación, sale el encuentro para matar al primogénito de Moisés, y ahí es donde Tziporá dice, no, 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 nos equivocamos, vamos a cortar, de una le corto el prepucio, y eso es lo que pasa, yo lo hago esa analogía, y bueno, esa relación, que muchas veces viene la prueba y la circunstancia, podemos estar caminando con el Señor, pero hay muchas cosas de nosotros que tenemos que corregir, y eso lo tenemos que entender, y a veces hay cosas que son, que son tangibles para nosotros, pero hay cosas también que nosotros hemos pasado por alto, entonces que viene la situación y la prueba, bueno, la situación o lo que el Señor manda, y eso lo que hace el Señor con eso es hacernos reaccionar, inmediatamente corregirnos, porque es que vuelvo y le digo, el hábito, el hábito es algo bien, bien difícil de quitar de la vida en la persona. Claro, inmediatamente ella corrió y dice, y lo cortó el prepucio de su hijo, y dice, y tirándolo a los pies de él, dijo, realmente, este es mi esposo de sangre, o sea, yo hago lo que mi esposo dice ahora, o sea, estoy dispuesto a someterme, es que eso es lo que está diciendo, o sea, que, por eso digo que, posiblemente, ella se había interpuesto, Claro, no, lo que pasa es que hay algo que es muy claro, la crianza es de las mamás, y pues, y tal vez, pues, Moshe, por no entrar en ese conflicto, con su esposa, está bien, listo, sí, vamos a circuncidar, está bien, sí, él sabía que lo vamos a circuncidar, listo, ya cuando ya crezca y se haga un hombre, es decir, que tenga su primera polución, su primera eyaculación, que ahí era que se daban cuenta, que ya, entonces, listo, entonces, tal vez él le había dicho, no, pero es que venga, nosotros practicamos la circuncisión, los hebreos, pero, a los ocho días, y ella, no, nosotros no, y además yo soy la hija del sacerdote, y además usted está acá dentro de mis predios, dentro de mi territorio, claro, sí, claro, hija del sacerdote, se va a meter con ella el pastor, imagínense, es bastante fuerte esto, no, entonces, por favor, corten ahí, pero la verdad, sí, sí, es una posibilidad, yo tengo la otra, mira que es ella la que lo circuncida, y por eso lo tome, y por eso se refiere a él, obviamente, tira el propósito a los pies de Moshe, dice, él es mi esposo de sangre, y por eso dice, exactamente, ya, me someto, me sujeto, así no te quieres sujetar, sí, versículo 26, y al tiempo que ella, si por a, sí, a causa de la circuncisión, o sea, eso sucedió por causa de la circuncisión, cuando ella dijo, esposo de sangre, o sea, y tiró el prepucio, o sea, lo puso, mire que ya lo hice, entonces, él lo dejó, o sea, desistió de matarlo, entonces, en pocas palabras, está diciendo, tú, Moshe, vas a ir a hablarle a él, en mi nombre, y le vas a decir, que yo voy a matar a su primogénito, si no hace conforme a mi voluntad, y hasta el día de hoy, no has hecho de acuerdo a la voluntad mía, que les dije con Abraham, que era a los ocho días, entonces, tú tienes que tener suficiente moral, para poder ir a hablar con el faraón, porque si le vas a decir, que se humille y se someta a mí, pues el primero que se tiene que someter, eres tú, ajá, pero, tremendo, era de pronto, pues por lo que yo, o sea, vuelvo a insisto, es lo que yo te digo, por lo que yo digo, es que yo creo que, de pronto, tal vez ellas se habían puesto ahí, ay, no, 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 y por eso no lo habían hecho, no lo habían hecho, eso el señor se lo preguntó, cuidado, que pronto no salga el señor ahora, el camino, mucho cuidado, no, 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 claro, era la importancia, entonces, por no querer entrar en contradicción con su esposa, porque, ah, uno, es difícil ganar a veces una discusión, entonces, Moshe dijo, no, dejémoslo así, pues, está bien, y no se había preocupado por eso, tal vez si tenía, sí, va a ser circuncidado, pero no se ha preocupado por hacerlo dentro del tiempo que Dios había marcado con Abraham, entonces, por eso Yeshua hace alusión a esto, claro, en el capítulo 7, ajá, donde estamos, y si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat para que no sea quebrantada la Torah de Moshe, entonces, la circuncisión fue dada desde el tiempo de Abraham, y no en Moshe, sin embargo, dice acá, si un hombre debe ser circuncidado, porque no siempre es al octavo día de haber nacido, y si ese octavo día de haber nacido cae en Shabbat, ¿qué hacen? lo circuncidan, a pesar de que la circuncisión no venía con un mandamiento dentro de la Torah, ese sí lo cumplían ahí, sí, dentro de la Torah de Moshe, lo hacían, y así fuera Shabbat, lo hacían, sí, y dice acá, para que no sea quebrantada entonces la Torah, y ustedes se enojan conmigo, porque en Shabbat sané enteramente un hombre, pero o sea, sí hacen la circuncisión, y no hay ningún problema, y no hay lío por eso, a pesar de que la misma circuncisión no era propia de Moshe, y yo, porque sanó a una persona en Shabbat, porque en Shabbat sane, y miren de dónde venía eso, o sea, se la querían era cobrar, porque eso sucedió tiempo atrás, días atrás, había sucedido esto, hasta que llegó la fiesta de Tabernáculo, o sea, ya había pasado el tiempo, y ellos estaban esperando para cobrarle esta al Mesías, porque había sanado a un hombre en Shabbat, entonces, y aprovecharon, y ahora lo más tremendo, estaban en medio de una fiesta, que el carácter de una fiesta es solemne, es dedicación, y de estar delante del Señor, y estaban aprovechando precisamente la fiesta, sabiendo que él estaba en la fiesta, para poder, a ver cómo le cobraban esta, de haber sanado a un hombre, cómo se le ocurrió quebrantar el Shabbat, habiendo sanado a un hombre, tremendo eso, o sea, tremendo el corazón tan duro de las personas, y hasta el día de hoy, que muchos no entienden el propósito de Dios, y de su palabra, y del Shabbat, y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, y por eso le dicen, ¿ustedes se enojan conmigo, porque en Shabbat sané completamente a un hombre? ¿En verdad? ¿En serio? Como decimos nosotros acá, ¿en serio? ¿Usted está enojado conmigo, porque sané a un hombre? ¡Qué duro! ¡Wow! Porque era Shabbat, entonces no podía sanarlo en Shabbat, porque era Shabbat. ¡Wow! ¡Qué dureza de corazón! ¿Hasta dónde hemos llegado? Y por eso dice él allí, dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen con justo juicio. Ese es el texto para los que dicen que no se puede juzgar. Exactamente. Sí se debe juzgar, pero no apariencia. Sí se debe juzgar, pero no según la apariencia, es decir, según el pensamiento propio humano, sino de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Pero pues esto, si el Señor lo permite. Muy interesante. Lo seguiremos desarrollando en el próximo inicio de Shabbat, si el eterno Dios nos regala la vida y las posibilidades. Amén. Bueno, amados hermanos, si esta enseñanza les ha parecido de verdad edificante y cree que abre su entendimiento, lo primero es que pónganle, por favor, me gusta, de ahí, por favor, de una vez, él me gusta. Y la comparten, comparten a través de sus redes sociales. Esto no se los pido como un favor personal, porque no es un favor que me están haciendo a mí. Esto es un deber que todos nosotros debemos tener de siempre compartir la palabra. Y las redes sociales son un muy buen lugar para compartir la palabra. Ahora, si a usted le da vergüenza compartir la palabra en su red social, pues sería otra cosa y pues ya eso es un problema bastante delicado ante Dios. Así que me gusta y compartan. De esa manera hacemos que la palabra siga yendo. Que esta palabra que es poco enseñada, amados hermanos, realmente esté allí y mucha gente tenga la posibilidad de escuchar esto, de escucharlo. Amén. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Sí. Tengan esto allí, por favor, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Compartan y denle me gusta al video de YouTube. Vamos a terminar orando, no sin antes de recordarles que las personas que nos acompañan por primera vez en la transmisión que están allí, se comuniquen con nosotros escribiéndonos a través de WhatsApp o de Telegram al número que aparece en su pantalla. Si viven fuera de Colombia, recuerden que más 57 es el código de área de Colombia y luego le ponen el número celular que es 301-201-6600. Para los que viven en Colombia no hay tanto lío con eso. Así que escríbanos, díganos su nombre, de dónde se encuentra y nosotros estaremos en contacto con ustedes porque queremos saber cómo les podemos servir a cada uno de ustedes. Para nosotros es muy importante. Y no se olviden de visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co Ahí encuentran todo acerca de nuestro ministerio y también se pueden inscribir a nuestras escuelas. Así que vamos a orar y vamos a dar gracias al Eterno Dios por esta palabra y este tiempo de inicio de Shabbat que nos ha permitido. Y recuerden también que cuando compartimos en las redes sociales estamos evangelizando y hay muchas personas que han dicho llevaba mucho tiempo pidiéndole al Señor, clamándole al Señor por encontrar una palabra de verdad. Y esta palabra es una palabra verdadera porque así lo hemos vivido. El Señor sale de la boca del Señor y no hay mucho contenido de esta palabra y no podemos ser egoístas, solamente es compartirla. Amén. Bueno, amados hermanos, muchas bendiciones y gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares con esta transmisión. Deseamos en el nombre de Yeshua, nuestro excelente Mesías, que ustedes sigan teniendo un Shabbat bendecido y santificado. Para todos ustedes, Shalom. 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 Shalom.